No te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz No te entregas totalmente, no te demuestras que eres solo para mi No te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida, hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, hoy soy solo para ti Y te metiste así como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi